En medio de una ceremonia especial se realizó la transmisión de mando al nuevo comandante del Batallón de Artillería de Campaña Nº 2. Se trata del Teniente Coronel John Wilder Durango Durango, quien llega a asumir el cargo ejercido hasta este momento por el Coronel Francis Minel Luna. Recibo el mando con alegría, con muchas expectativas de volver acá a la ciudad de Barranca. Hace 20 años exactamente llegué aquí como subteniente al Batallón Nueva Granada y después de 20 años de este trasegar recorrido en toda la carrera militar vuelvo, no a Nueva Granada, pero sí a este batallón insignia del arma de artillería igualmente. Por su parte, agradecimiento en medio de la nostalgia expresó el Coronel Francis Minel, quien en su paso por Barranca Bermeja dejó una huella importante por lo realizado en su ejercicio desde este batallón. Realmente Barranca Bermeja solo me resta decirle gracias a todos los barranqueños, mi admiración y respeto. Aprendí mucho, crecí profesionalmente y ustedes me hicieron sentir como si fuese barranqueño. Decirles que mi compromiso con Barranca Bermeja no acaba hoy, no termina hoy. Donde esté ejerciendo mi función como oficial del Ejército Nacional, siempre hablaré bien de nuestra Barranca Bermeja porque en Barranca Bermeja lo tenemos todo. El alcalde de Barranca Bermeja participó en esta ceremonia realizada en el Batallón Nueva Granada, agradeciendo la entrega del Coronel Espinel mientras su permanencia en Barranca Bermeja y de igual forma le dio la bienvenida al Coronel Durango a su cargo. Estamos dando las gracias al Coronel Espinel por su trabajo liderando el Batallón Baca de Barranca Bermeja con el que se ha logrado en tiempos de pandemia, en tiempos de dificultades, un trabajo muy especial en el sector rural entre Barranca Bermeja y Puerto Wilches, en nuestros corregimientos como en el Llanito, en el Centro, lo que se ha hecho en Ciénaga de Lopón, en La Fortuna y San Rafael de Chucurí. Estamos muy agradecidos con él y por supuesto esperando que el Coronel Durango siga con ese nivel de trabajo de un intercambio interinstitucional de resultados efectivos acompañando el sector rural especialmente. El respaldo de las autoridades y de la ciudadanía está ahora en manos del Teniente Coronel John Durango, a quien hoy se le confía el cargo al mando del Batallón de Artillería de Campaña Nº 2, Coronel Gustavo Rojas Pinilla.